Lo maté Laurita Lo maté al chiquitín Lo maté al chiquitín Pero él tuvo la culpa porque decía que no lo mató Decía que yo la llevo a matar Bueno lo mató porque usted le está apurado Ay yo soy la que Ay yo no quiero cargar con ese muerto Pero es que fue culpa de él Laura Diciendo que yo secuestrada hablando de usted Y yo solo quería taparle la boca Pero con mi fuerza Pues me pasó Lo soqué muy duro Por eso lo soqué demasiado duro Ay Laura Me va a andar buscando la policía Para llevarme presa Pero usted va a ser ¿Quién va a dar la versión? Usted está siempre a favor de mí Ay no No, yo en ningún momento Voy a decir que yo le dije que usted Ni la había visto Para que no No van a querer llevarse la presa Usted también Sino que solo a mí Por culpa de ese chiquitín Me van a llevar presa Ya se me imagino yo Con el traje vareteado Allá en la cárcel ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo que soy cebra? Ay no, la agulita Yo ese traje no lo quiero Yo le voy a decir Si me llevan presa Que me manden hacer un especial Para mí Un rosado Un rosado Rosado Que fuera bonito El color Es rosadito ¿Verdad? O un verde Como que fuera gusano Pero yo ese tigreado No lo quiero Yo con este lado No lo quiero La agulita Mire, ve Ojalá que nadie nos vaya a encontrar Un amarillo Con... 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 Y que me manden hacer un ayatema Unos zapatos nail Y de especialidad Que me den buena comida Porque yo no voy a querer comer Lo que me dan ahí Mire Vámonos No voy a dejar que venga alguien Y encuentren ese chiquito Vámonos 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 Así... Sí custive gente Vámonos Vámonos ¿Qué le han golpeado? Ano Esosos plan ¿Qué le pasaron? Son para... Los papones No crees Capuchino Capuchino No era leche de cabra Vámonos Lo que le han pasado ¿Qué le pasaron? Qué es lo que le hicieron Una vieja mercaderera Me pasaron Aleyando ¿Quién es? Ah, es que ella señor Habla de la mujer de Don Mariela No, te digo La... ¡La Mariela! la que ha secuestrado yo si no ve que yo las quería salvar y usted mi niño usted que anda siendo de bruto usted solo si usted bien sabe que usted y yo somos socios ay como hago usted deje torteando ya no viejo yo andaba haciendo uno de mis quehaceres privados andaba viendo los frijones no, mire no sabe que se me acaba ay calma Justina no, no, no que te estés así no así no como estaba y así porque ya hay que hay que tramar bien hay que tramar bien lo de aquel hombre no tramar tramar significa planear planear, traumado ya esta ok, va entonces que la farmacia va ya tenes farmacia ya tenes farmacia el que viste que me duele el estomago mira todo inflado usted va a estar ahí acostado haciéndose como que algo le pasa ajá pero no me pasa nada ajá y al que venga usted le va a meter dale dale veniste vos para dale para abajo dale para abajo ya se ya se ahora dale para arriba dale dale para caminar dale para caminar yo lo toste yo lo voy a dejar así ajá y yo le voy a caer y ando preparado voy a ver que maestrita le viste a quitar la guía del Oroco a ver que maestrita le viste a quitar la guía del Oroco pobrecita como que este cable de arce no hombre cable de arce ese puche que ya anda trabajando con cable arce no hombre es corriente mire jale jale que cinco vale y duele ay no 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 ay 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 mire fíjate que me viste allá por la parte aquí pues y entonces ajá entonces y entonces pero porque usted sabe que don Carlito pues lo tiene que apagar pues claro porque anda maltratándola es que parece viejita dame tengo otra vez un lazo voy a traer para traerte jalando un grande si entonces voy a venir hasta allá mira vos me vas a venir jalando un poquito y un poquito ay como que te voy como me dijiste un grande ay que rica esta sombrita es que un patale y es que me pican las caras las a viste y vos pero no que a vos como si a te hierro no te pico si si cuando andas con la gana te vas a hinchar no no le pica bien te pican pero no se te hinchan ay vos yo no lo pico mucho eso si tiene avispas pero eso no pica son chumelas chumelas siempre pica no espero que cumple más allá con Carlito ahora vamos a echar una chela Carlito es chingón 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 yo soy amigo de Carlos Antonio Varela yo soy amigo del patrón el patrón, un cuate, camarada de esos que toman las mismas cervezas yo soy amigo del patrón, un amigo del dueño yo soy amigo del patrón, un amigo del dueño no soy el dueño, pero soy amigo del dueño ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? nadie no 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 Uy, mira, mira. Uy, mira. Uy, mira. Uy, mira. Uy, mira. Usted le cae a las manos, yo a las patas. Vaya, dale. Allí le voy a caer. Allí, allí. Allí. Uy, se los vamos a desquitar. De tal tal que los hagan. Uy, mira la pila, güey. Está bien, está bien. Ay, una cerveza, ¿eh? ¿O qué? No, 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 no. Jajaja. Ay, mi chorrito de domingo. Así. No, 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 no. Ahí va a la casa. y 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